Baja California, Guanajuato, Estado de México y Michoacán son los principales estados a nivel nacional en producción de fresas. Al año siembran 6,024 hectáreas y cosechan 208,932 toneladas de este fruto. Oaxaca no se ubica en los primeros lugares de esta lista, pero avanza en su cultivo. En la región de los Valles Centrales se ha apostado por su plantación, tal es el caso del productor Luis Cruz Hernández, originario de San Andrés Ixtlahuaca. Su huerta se ubica en el paraje La Cadillera, donde sembró cerca de 6,000 plantas de fresas en 800 metros cuadrados de superficie. Estas fresas fueron plantadas en el mes de noviembre, es planta seleccionada que lo trajimos de Zamora, Michoacán. Buscamos siempre la calidad del material vegetativo para tener buena respuesta en la producción de sus frutos. Después las fresas producen a partir de los dos meses y medio a los tres empiezan a tener ensayos en su producción. Y en este momento pues prácticamente llevamos poquito más de un mes ya haciendo cortes. Dependiendo de la floración y madurez de los frutos, se cosecha dos veces a la semana, en el que obtienen de 25 a 30 kilos. Don Luis detalla que las fresas de su huerta son cuidadas con técnicas tradicionales para evitar las plagas. Aquí nos comparte su método. Por ejemplo, si tenemos nosotros presencia de mosquita blanca, lo único que hacemos es una mezcla con agua con jabón. Y a esa agua de jabón le ponemos un poquito de ajo molido. Y con eso lo que hacemos es que dispersamos o ahuyentamos. En algunos casos pues efectivamente combatimos la mosquita blanca. Pero no estamos contaminando el fruto. La tierra y el agua son analizadas previo a la siembra para complementar la nutrición de las plantas. Con estas medidas se garantiza productos orgánicos libres de químicos como pesticidas e insecticidas. El reto de esta pequeña empresa es de ofrecer fruto de alta calidad, primero nutritiva y que esté sano. Que no está contaminado con productos químicos. Como ven ustedes, esta plantación está nutrida principalmente por productos orgánicos. Desde la plantación se hace la preparación de las camas con materia orgánica, con abono vegetal y principalmente con abono de res. Para probar este manjar rico en vitamina C, que ayuda a purificar y revitalizar la sangre, así como mantener la piel sana, llame al número celular 044-951-210-3490, directamente con Don Luis Cruz Hernández. Con imágenes de Raúl Chávez, para Corte B Noticias, Marco Santiago.